El sistema frontal número 21 se extiende como sinestacionario sobre la península de Yucatán, dejando con su masa de aire frío que lo impulsa bajas temperaturas heladas y congelantes en Mesa del Norte y Mesa Central, cae agua, nieve en las zonas altas y se espera también un evento en Norte a lo largo del litoral del Golfo de México con rachas de viento de 70-80 kilómetros por hora, especialmente para las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, este frente frío hace interacción con un canal de baja presión que se encuentra en el suroeste del Golfo de México, generando así, además de bastante aporte de humedad, también lluvias de moderadas a fuertes para los estados del sureste de la República. Mientras tanto, aquí en el occidente continúa el cielo despejado que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, una temperatura de 11 grados en el centro de la ciudad, continuando así también el cielo despejado esta tarde con una temperatura cálida de 28. Al anochecer, desciende a los 18 y los próximos tres días así se comporta el tiempo, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, recordemos que es un poquito más frío en la periferia. Si en el centro tenemos 10 y 11, en la periferia tendremos 7 y 8 grados, así que abriense muy bien a tempranas horas del día. Ya más tarde, en los próximos tres días, se eleva la temperatura entre los 26 y 27. Y también así, saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que ya nos ven a estas horas.